La verdad que sí, en aquel momento era un proyecto, hablamos con el señor intendente a quien le damos en primer lugar las gracias porque realmente ha colaborado de manera total, desinteresada y se convirtió en una realidad. El Ministerio de Educación apuesta fuertemente a los jóvenes, creemos en nuestros jóvenes, en su potencialidad, en su creatividad. La verdad que estamos muy satisfechos de estas fiestas que están viviendo nuestros jóvenes. En esta elección que tiene la connotación ya desde el año pasado, el Ministerio de Educación ha decidido abrir el abanico y dar participación a los departamentos de nuestra provincia. Habíamos comenzado el año pasado con Pomal y este año Santa María. Muy felices de la convocatoria que tienen los jóvenes y el público en general, todos acompañados por sus padres. Santa María se ha convertido en el centro de todos los departamentos porque las chicas han venido acompañadas en algunos casos por sus padres, por los profes, por el grupo de compañeros. Así que feliz por eso. Además de venir a participar de la elección, los chicos pudieron recorrer Santa María, conocer que de ellas casi ninguna o que una más conocían por acá. Sí, así es. Conocer el lugar, la capital de los Valles Calchaquíes, pero también pudieron interactuar entre ellas, cambiar y contar experiencias que ellos tienen, convivir con sus compañeros. Más allá de quién vaya a ser la ganadora de esta noche, lo más importante, y estuve en la tarde de hoy charlando un poquitito con las chicas que han manifestado la alta satisfacción de cómo han sido atendidas y tratadas por Santa María. Muy contentas todas las chicas. Y quiero también agradecer profundamente a quien, desde la dirección de secundaria, trabaja durante todo el año para que esto sea una realidad. Me estoy refiriendo al profesor Gustavo Barrio Nuevo, quien es el referente de política juvenil. Trabaja todo el año, vuelvo a insistir en esto, porque hemos logrado que Catamarca sea la provincia con más centros de estudiantes en función y en relación a la cantidad de escuelas que tenemos. Así que Catamarca, teniendo esta connotación, es la provincia que más centros de estudiantes tiene. Y con voz y con voto, los chicos, porque no solamente es el centro para la organización de las fiestas, sino que participan activamente de lo que son los consejos consultivos de las diferentes escuelas secundarias. Feliz por ello. La última vez que también vino remarcaba eso, que se conformen, que trabajen como tal, que es en definitiva esta chica representante de ellos. Así es, son los representantes de cada una de las instituciones educativas de las escuelas secundarias. Cada uno de ellos eligen su soberana y luego se hace la elección departamental y finalmente están acá con la aspiración de participar en la elección nacional que pronto se llevará a cabo en la ciudad de Jujuy. Por último, preguntarle también temas que usted planteó en la última visita por acá. Una, por ejemplo, fue esto de la designación o la inauguración oficial de la escuela de Fama Tanca. Bueno, ¿cómo está trabajando en ese sentido? Estamos trabajando para decir así. Nosotros tenemos 10 escuelas secundarias creadas ya por decreto. Lo que nos está faltando es poner en funciones a las nuevas autoridades y darle ya la puesta en marcha entre esas escuelas. En el caso de Santa María es la creación de la escuela de Fama Tanca. Durante la próxima semana vamos a tener una comisión de gente trabajando acá en el departamento para designar ya las autoridades de esta escuela. ¿Todavía no hay nadie designado? Todavía no están designados porque el Ministerio de Educación, de acuerdo a la normativa vigente, tiene dos formas para elegir a sus candidatos. Cuando recién se habilita una escuela, una de las formas es director organizador y en ese sentido el que tiene la facultad para designar a un director organizador con un tiempo perentorio para cumplir sus funciones en calidad de organizador es el Ministro de Educación. Él tiene esa facultad, sería una de las formas de designar a la autoridad. Y la otra forma es a través del listado de orden de mérito de quienes son los docentes de esta institución. No nos olvidemos que Fama Tanca es una anexo de una escuela, por lo tanto, tiene un plantel de docentes en distintas situaciones de revista, titulares, interinos y suplentes. Siguiendo este orden de prelación y siguiendo el listado de orden de mérito es que se designan las autoridades. Eso va a quedar definido Dios mediante en la próxima semana. ¿Es consciente o se sabe de los rumores que había acá? ¿Hay una nota que enviaron a una docente de esa escuela para el ministerio pidiendo una aclaración sobre ese punto? Tengo conocimiento de que ha llegado una nota, no ha llegado a mis manos precisamente. Nosotros damos respuestas a todas las inquietudes, interrogantes, dudas que se le vaya presentando a los planteles docentes y tratamos de satisfacer a la comunidad educativa según las demandas que tenga. Por eso mismo hemos tomado la decisión de mandar esta comisión para que trabaje directamente con los docentes y queden el eje de trabajo del ministerio, son nuestros alumnos. Si no tenemos alumnos no existe el ministerio, entonces en este sentido vamos a trabajar y vamos a designar a quien pueda identificarse y trabajar plenamente con esta institución. Vemos que las condiciones edilicia están completamente satisfechas satisfechas para poder dar apertura a esta nueva unidad educativa. Así que bueno, yo creo que en el plazo de una o dos semanas más tardar ya vamos a tener el nombre de quienes van a dirigir los destinos de esta nueva institución.